Para él todo es un negocio, para él todo es una venta. Él es Lucho Marketing. ¡No, menú! ¡Linecita! ¿Qué vas a hacer con esos juguetes? Yo los voy a regalar, son los juguetes de mis hijos. ¡No, no, no! ¡Linecita, no regales eso! Yo tengo un lugar donde los voy a llevar, que las personas no necesitan. No te preocupes por eso. ¿Estás seguro? Eso se regala. Oye, por favor, confío en ti. Yo voy a confiar en ti. Oye, esto sí pesa gracia, yo encontré esto. ¿Dónde tú encontraste eso? Ah, ¿el carrito? Ajá. ¿Ese me lo vendió Lucho? ¡Lucho! ¡Ay, coño! ¡Todo se vende, papá! ¡Todo se vende! Es un mataperro lo que es usted. ¡Lleva cuando no sea choclon, que ya empezó el reventón!